Mi alma bonita, celebro tu grandiosa presencia aquí, celebro tu maravillosa energía y tu atención constante, pues no es más que tus seres de luz guiándote para que recibas el alimento espiritual necesario para tu alma. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Te agradezco tu apoyo constante y por ser parte de esta grandiosa comunidad de almas espirituales. Mil gracias por ser parte de este canal, Alma Vieja 369, pues sin ustedes nada de esto tendría sentido. Comparte este mensaje divino con todo aquel que lo necesita, pues allá afuera hay mucha gente lidiando con situaciones y problemáticas que no pueden controlar. Arcángel Miguel se hace presente y te dice amorosamente. Hijo mío, hemos regresado para curar esta humanidad enferma de infelicidad y consumismo. Tu visión solo devendrá clara cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira en su interior, despierta, pues hace falta mucho valor para mirar adentro de uno mismo. Tus maestros ascendidos te traen un consejo maravilloso y revelador para estos tiempos que corren, te dicen. Mi alma bonita, calma y confía, pues hoy venimos a traerte paz en el alma. Tu poder personal es un regalo divino que te fue otorgado desde el momento en que llegaste a este mundo. Es la chispa divina que te hace único y valioso. Cuando cedes este poder a otros, permites que influyan en tu vida de manera que puede no ser beneficiosa para ti. Recuerda que nadie conoce tus deseos, sueños y necesidades mejor que tú. Al ceder tu poder a otros, les estás dando el control sobre tu vida y esto puede llevar a la insatisfacción, la frustración y la pérdida de tu verdadera identidad. Tú eres el arquitecto de tu destino, el capitán de tu propio barco. Debes tomar decisiones basadas en lo que sientes en tu corazón y en lo que te hace feliz. No dejes que otros te digan qué hacer o quién debe ser. Eres libre de elegir tu propio camino. Tu ángel de la guarda, en su sabiduría infinita se manifiesta y te dice. Mi querido ser de luz, que la vida te dé silencio para meditar, momentos para reflexionar, fortaleza para volverlo a intentar, para perdonar, fe para que nada te pueda quebrantar, gratitud para valorar y grandes alas para que vueles alto por el camino de la vida. Recibe el versículo del día. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tengo fuerzas para todo, gracias a aquel que me imparte poder. Confía en el poder de estas palabras, pues la fortaleza que necesitas está llegando. Tus guías espirituales te traen la palabra mágica y vibracional del día, Sisu. Esta poderosa palabra espiritual significa extraordinaria determinación, coraje y resolución ante la extrema adversidad. Cuando sientas que estás ante circunstancias que no puedes controlar y te sobrepasan, repite esta palabra. Los seres de luz que están presentes aquí y ahora te traen un maravilloso y milagroso decreto del yo soy, dice así. Amada presencia de Dios yo soy en mí, cierra mi manto de luz blanca incandescente que me hace invisible e invencible para toda creación humana y para todo espíritu encarnado y desencarnado que no venga por bien. Amada presencia de Dios yo soy en mí, cierra mi manto de luz blanca incandescente que me hace invisible e invencible para toda creación humana y para todo espíritu encarnado y desencarnado que no venga por bien. Gracias, gracias, gracias. Amada presencia de Dios yo soy en mí, cierra mi manto de luz blanca incandescente que me hace invisible e invencible para toda creación humana y para todo espíritu encarnado y desencarnado que no venga por bien. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Miguel te trae el número mágico y vibracional del día, el cuatro. Este poderoso número angelical representa los cuatro puntos cardinales, las cuatro estaciones del año y los cuatro elementos inferiores, el aire, el agua, la tierra y el fuego. La vibración de este número está estrechamente relacionado con la vibración de Dios, puesto que es el número de los números, ya que la década se compone de uno más dos más tres más cuatro igual a diez. No olvides, hijo mío, que el alma humana consiste en la tétrada, ya que sus cuatro poderes son el pensamiento, la ciencia, la opinión y los sentidos. Tus ángeles guías se hacen presentes y te dicen, mi alma de luz saluda a tu alma de luz en una reverencia de infinito amor. Presta mucha atención a los sentidos psíquicos, son cuatro, y no por gusto están presentes aquí y ahora, pues hay mucha mística espiritual que te harán ser mejor. Hijo mío, la empatía o sentido empático se localiza en el plexo solar, es la cualidad de experimentar los sentimientos de otras personas mediante la proyección de tu campo electromagnético en un nivel instintivo, no lo ignores. Cuidado con la clarividencia, pues es la energía del tercer ojo en sintonía con los otros centros energéticos del cuerpo. Es la habilidad para ver objetos o eventos que no se perciben con los sentidos que utilizas a diario. Mi querido ser de luz, presta atención a la clara audiencia, pues está muy presente en tu vida y pasa en ocasiones desapercibida. Es la habilidad de escuchar sonidos y palabras que no se perciben con el sentido normal del oído. Te permite escuchar a tus ángeles guardianes, así como de otros mensajes auditivos. Y por último y no por ello menos importante para ti, la profecía o sentido profético. Hijo mío, esta habilidad revela o predice con certeza utilizando la inspiración divina. Al crear una conexión con el creador te conviertes en profeta y aprendes a combinar todos los sentidos psíquicos para acceder a ondas cerebrales puras. Te amamos mucho. Si has llegado hasta aquí me regocija el alma, pues tu presencia hermosa es un bálsamo inspirador para seguir creciendo por el camino espiritual. Desde el corazón te pido que compartas siempre que puedas este mensaje divino en todas tus redes sociales, con tus amigos y familiares. Y de esta forma estás impulsando a alma vieja 369 a seguir expandiendo lluvias mágicas de amor y luz por el universo. No olvides que eres un elegido, siempre lo has sido. Te mando un abrazo de luz. Te quiero mucho. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!